Ok, Thalía apareció en el New York Fashion, güey, Dios mío, es que no puedo ir a respirar aquí. Ok, Thalía apareció con este gorro, ay, demasiado. Que luce espectacular. Nada que ver, mucha información. Sí que es verdad, sí que es verdad. Pero este es el gorro de las modelos del Fashion Show, ¿no? Escuchadme un momentito, espera. Está muy de tendencia los sombreros. El sombrero se ha convertido en un complemento, como el bolso, pero es demasiada información. O es demasiado... ...lazo en la cabeza, o el tipo pijama esta es demasiada información. Pero en una corrida de toros allá en Andalucía. Escúchame lo que estoy diciendo, Raúl, que no me gusta. Estoy contigo, Raúl. Gracias, finalmente. Si me escucharas sería brillante. Ok, ahí lo estás viendo con Gigi Hadid. Lo voy a tomar un vaso de vino a tu nombre. Raúl, déjame respirar. Estás viéndolo ahí con Gigi Hadid y a Gigi le funciona, porque es simple. Es un Jansu simple con el gorro. Entonces funciona mucho mejor. Cuando os pongáis un gorro, cuidado, mezclalo con muchas cosas, porque parece que estáis de safari no sé dónde.